Este fin de semana, Chicago fue el escenario de la emocionante carrera anual del Bank of America, Shunbrook Shuffle 2024, que reunió a miles de corredores y caminantes vestidos de verde en Grand Park. Las calles estuvieron cerradas por el evento, incluyendo Belville Drive y Columbus Drive. Nathan Martin de Michigan se llevó el primer lugar precisamente en la categoría masculina con un tiempo impresionante de 23 minutos con 8 segundos. Fue una jornada llena de energía y emoción para los participantes y espectadores, marcando otro exitoso capítulo en las competencias al aire libre de nuestra bella y hermosa ciudad de Chicago.